Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Primera quincena de julio. En este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando Tarot Egipcio, Raider White, Holograma. Vamos a sacar un consejo de Lenormand y sacamos Osho Zen. Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, que lo pincho ahí arriba en la pantalla. Si tu luna, ascendente y Venus son Acuario, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que pasás y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuariano y acuariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Dicho esto, sacamos las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos una más. Ahí ya. Vamos a sacar ahora de norma. A ver, si se ven bien. Perfecto. Chas. A ver, mezclamos un poquito más. El sendero. Bueno, ya que estamos, les aviso que en mi Instagram, supernova-tarot, hice una lectura de Lenorman y justamente salió esa carta, así que ahí van a tener bien el significado completo, pero hablan mucho sobre tomar dos caminos, ¿eh? Muy bien. Y sacamos hoyos en las que tengan que salir. Como saben, también dicto cursos de tarot, así que siempre mis lecturas van a ser muy explicativas. Sacamos algunas de acá. Acuario, lista tu lectura. Vamos a empezar con tu interpretación. Estas las anexamos al final. En cuanto a los signos que veo involucrados, ¿sí? Déjame decirte que veo fuerte Tauro, Leo, Sagitario, Acuario con Acuario, Virgo, Capricornio, Aries. Ok. Esos serían los signos. Igualmente, con que seas Acuario, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale. El arcano mayor del sol, que es la inspiración, se ve que tiene pensamientos súper cálidos hacia vos, que piensa cosas re lindas. Me vuelve a salir el sol dos veces. Aunque esté de manera invertida, yo creo que esta persona tiene una atracción muy fuerte aún hacia vos y le moves el corazón. Tiene sentimientos, ¿sí? Emociones, emociones lindas, cálidas, de momentos que pasaron juntos, de situaciones que vivieron que realmente hubo una colección súper fuerte, ¿sí? Yo creo que esta persona, por momentos, reprime las ganas que tiene de comunicarse. Creo que es un corazón que le gustaría expresarse, pero bueno, claramente sigue todavía, se ve atada o atado a una situación. Quizás esté todavía con un tema de expareja, o quizás fue tan grande el agobio que sintió que eso todavía tiene un peso en cuanto a la decisión, ¿sí? Agobio que puede ser muchas situaciones, pero bueno, es una lectura general, claramente. En cuanto a los pensamientos acuario, me sale el arcano mayor del mago, acompañado del diablo invertido, el seis de copas y el caballero de copas invertido. Primero y principal, ya saben que las copas son los sentimientos en el tarot, expresar el amor, decir lo que uno siente, ¿sí? Pero acá hay cartas invertidas muy importantes, que es el caballero de copas, que es una persona que expresa, que lleva a la acción, que lo piensa y dice, bueno, voy a decirle lo que siento, pero se lo ve controlado, controlada, no queriendo dar un paso a tu ser. Creo que es una persona que entiende que tiene el control de la situación. Entonces va a tratar de hacerlo a la mejor manera posible, donde claramente él o ella no salgan perjudicados de nada, ni tampoco quiere perjudicarte a vos. Ojo, no se ve malintenciones en la lectura. Creo que si tuvo malas intenciones, quedó todo eso en el pasado, ¿sí? Que ahora sería como algo mucho más leal, podría decirse. Acciones a futuro, acuario. Ok, me sale la carta de los enamorados, los amantes, o en este deck se llama la indecisión, en el deck egipcio. Y acompañado del 10 de copa, 5 de bastos invertido y el 7 de copas. ¿Cuántas copas? ¿Sí? O sea, claramente esta persona, a su entender, se perdió un gran partido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que todavía tiene pensamientos de un futuro con vos. Ilusiones que se hacen. Bien. Y hasta en algún momento, uno de sus pensamientos y proyectos fue el de crear una familia con vos. Entonces, acá estamos viendo a alguien que, en este momento, por lo menos esta quincena, recuerden que la quincena empieza una vez que ven el video, que el universo quiso que este video llegue a vos. ¿Sí? Entonces, esta persona claramente sabe lo que perdió. Pero todavía hay algo súper fuerte que lo deja en indecisión aún. Por eso mismo, para un porcentaje muy grande, yo creo que esto va a quedar en solo la vibración del momento. ¿Sí? Creo que para otra... No veo cartas como de decisión de aparecer y expresarse. Sí, claramente lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente y está esperando el momento que sea, supongo, que vuelvan a conectar. Creo que es una persona que entiende, por lo menos con esta carta ahora me doy cuenta por la lectura, que tiene dos caminos. El camino que está siguiendo ahora, extrañándote, o el de hacer algo. Y por eso, para un porcentaje yo creo que este va a aparecer, es muy probable que algún mensajito así como cortito, de hola, hola, ¿cómo estás? Hacer algo tranquilo para ver, para sondear qué onda de la otra parte, es muy probable. Y para el otro, bueno, es como que hay que seguir, que todavía pase agua bajo el puente. Vamos a ver qué dicen las cartas oyocentes y nos dan más data. La carta de la transformación, la comparación, la curación. Se ve que acá hay heridas que aún tienen que sanar. La soledad, perfecto. Hacia adentro, mucha introspección, mucho cambio de... Creo que me habla mucho de una persona que es muy orgullosa, o que piensa que tiene la razón de todo, o que le gusta ser patriarca, o tomar decisiones, y que todos lo sigan. Muy mental, ¿sí? Y eso se nota claramente que dificulta y hace que las cosas se den más despacio. Momento a momento. Conclusión. Y los condicionamientos, ¿sí? Hay varios escenarios en esta lectura. El que más me llama la atención es que, bueno, claramente quizás tuvieron alguna situación en el pasado, relacionada quizás a una expareja, o quizás a una infidelidad, y eso hizo que, bueno, se generaran condicionamientos y también se sintiera una sensación de comparación, ¿sí? Donde claramente es muy probable que cuando estuvieron juntos no hayan sido las cosas muy recíprocas. Pero te recuerdo, Acuario, que también me sale que esta persona realmente entiende que se perdió un gran partido. Entonces, es una situación que tuvieron que vivir, y yo veo que acá es muy probable este ex se anime en algún momento a aparecer, ¿sí? Dejame en los comentarios, Acuario, qué opinás de esta lectura. Creo que esta quincena es muy de introspección, de pensamiento, de curación, de transformación, y de cambios que van a hacerle muy bien a las dos, o a los dos, o como sea, ¿sí? Bueno, si todavía no te suscribiste, sé la hora de activar la campanita, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos, Acuario, en otro video de expareja, y seguro que subo otros videos también para que tengan interactivos y, bueno, vayan siempre teniendo algo de data. Les mando un beso grande, Acuarianos. ¡Hasta luego!